Hola, soy Diego Repeto de Marketing con Resultados y hoy estoy en la plaza 12 de Octubre de mi ciudad de Resistencia son aproximadamente las 14 horas y bueno, aprovechando este sol hermoso que el universo y Dios nos regala para venir a hacer mi actividad física diaria, yo hago fileti ahora bien, comentarte que hoy todavía no comencé a hacer la actividad y me siento realmente muy muy cansado porque anoche cuando estábamos por prestarnos a ver el partido de fútbol de Argentina versus Estados Unidos por la semifinal de la Copa América me llama uno de mis hijos y me dice papá, vení urgente a la casa de mamá porque Alesia se desmayó y está convulsionando imagínense, una situación súper estresante, ¿no? estar tranquilo, relajado y tener que salir disparado porque mi hija se había desmayado y estaba convulsionando bueno, salimos y bueno, la llevamos de urgencia al sanatorio con la madre, con mi pareja y bueno, por suerte no fue nada grave simplemente tiene una infección urinaria y ¿para qué te comparto todo esto? que es muy personal, muy íntimo, pero también es parte de mi ser y bueno, hoy vine a entrenar y la verdad que ayer, entre pito y flauta arrancamos a las 9 de la noche con este problema 9 y 9 y 30 de la noche y terminamos a las como las 2 o 3 de la mañana y realmente eso me sacó de me sacó de la rutina y me generó como un pico de estrés ¿por qué? porque tanto la madre estaba nerviosa, mi pareja le agarró un dolor muy fuerte de espalda por este estrés que genera estos imprevistos que surgen en la vida y bueno, hoy me vine a entrenar como si nada y la verdad que me senté desplegué mi alfombra y la verdad que no tengo ganas de entrenar ¿y qué hacer en ese momento cuando no tenés ganas de entrenar? para eso este video y muchas veces nos cargamos con la responsabilidad de decir uy, tengo que entrenar porque los debería, los famosos deberían y también he aprendido que uno tiene que autorregular sus energías y hoy no tengo energía para entrenar vine, pero no tengo energía para entrenar por lo tanto no voy a entrenar y esto puede sonar a veces incoherente por decir, si hay que hacer, tenemos que hacer pero a veces también para mí es más sano observar la naturaleza que los animales por ejemplo, yo tengo 3 gatas y 2 perros y una tortuga que cuando están cansados, están enfermos simplemente necesitan recargar energía se ponen en el sol y duermen entonces, lo que voy a hacer hoy en lugar de hacer Freeletic es disfrutar del sol en lugar de cargarme una presión más por el debería ser mi rutina de gimnasia hoy simplemente voy a descansar y recargar energías al sol y quería compartirte este mensaje porque muchas veces nos estresamos por no saber parar la pelota por no saber decir, hasta acá llegué hoy necesito no hacer nada necesito descansar entonces este es el mensaje de hoy a veces tenemos que parar la pelota recargar energía, disfrutar de la naturaleza del sol y simplemente no hacer nada porque en el no hacer nada es donde metabolizamos es donde recargamos la energía para después ser más productivo así que ese era el mensaje de hoy simplemente compartiste que no voy a hacer Freeletic voy a no hacer nada disfrutar de este hermoso sol así que espero que te sirva este video y bueno estamos en contacto para el próximo video te dejo un fuerte abrazo yo soy Diego Repeto de Marketing con Resultados hasta la próxima gracias